Ella es una de las voces más queridas de la música ranchera y hoy nos va a dar las claves para que las nuevas generaciones se animen a lanzarse al mundo de la música. La tenemos aquí en Superlatina. Bienvenida por primera vez, Yolanda del Río. Al contrario, mi querida Gaby, para mí es un placer estar en este maravilloso show y gracias por la invitación. Yolanda, estás como madrina de lo que es el gran concurso de la gran plaza donde tanta gente joven tiene una oportunidad, ¿no es cierto?, de hacer brillar su arte. ¿Es más difícil, tú crees, comenzar y tener la primera oportunidad en estas épocas de reality shows y de tanta gente que quiere ser famosa o era más fácil cuando tuviste tus primeros pasos? Bueno, yo creo que cada etapa es diferente. Ahora pienso yo que hay más oportunidad porque hay más medios de comunicación. Cuando yo empecé, obviamente sí había televisión, pero había pues algún programa de vez en cuando de concurso y yo me inicié en un concurso. Exactamente. Cuando yo era yo niña. ¿Qué tenías? ¿Cinco años? ¿Siete años? ¿Eras así chiquitita? Tenía yo como unos siete años cuando yo concursé. Y eras de esas niñas que la niña así de chiquitita y el bozarón que salía así por afuera. Sí, sí, sí. Siempre fui una niña muy precoz. Nunca se me hizo difícil nada. Yolanda, porque yo lo que leí, investigué para la entrevista, tú hasta hambre llegaste a pasar. Sí, sí. En tu camino, que tanto amor tenías por la música, que hay momentos que vivías en casas de familiares, de quien sea, y preferías quizás no comer, pero ir a ese concurso. Ay, me has tocado un punto muy importante y muy triste para mí, efectivamente. Había veces que mi mamá se levantaba con un peso y con un peso que ibas a poder hacer. Yo tenía que ir a Televisa, ahí en México, y mi madre, nos íbamos caminando porque no nos alcanzaba para el camión. Y había un mercado que nos encontramos que se llama La Merced. Y habían unos montoncitos de plátanos. Y unos, mi madre este, compró ese montoncito de plátanos y fuimos caminando y encontró una panadería. Y compró dos teleritas, las teleritas costaban 20 centavos, 50 centavos que costó el montoncito de plátanos. Y los bolillitos, llenó los bolillitos. La gente sabe a qué me refiero de los bolillitos, son unos panecitos. Los abrió, les puso los plátanos y ese fue mi comida ese día. Pero mira ahora, valió la pena, dame la mano. Valió, te agradezco muchísimo que abras así tu corazón con nosotros. Yo quería repasar todos esos primeros pasos realmente en lo que fue tu carrera porque pienso que es fenomenal verte en este presente. Saber que empezaste paso a paso, sin pisarle cabezas a nadie realmente, porque en esta industria uno ve de todo. Y que hoy seas la madrina de todos estos nuevos talentos, demostrándoles que con trabajo y dignidad también se llega. Claro que sí se logra. Sí se llega. Efectivamente, sí tienes toda la razón y ese es mi mensaje para las nuevas generaciones. Gracias Yolanda, te agradezco de corazón que hayas venido a Superlatina. Al contrario Gaby, encantada de estar en este gran show.